Música 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 Como es? Que? Aaaaaaah Muchachos lindos, bellos, preciosos y divinos No, mi hijo, estas hermosas, bellas y preciosas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Es que yo no entiendo en el puro. Es mi novia. Ahora lo que tú te vas a botar a la basura, yo te presento a mi canal. ¿Y quién dice que yo voy a botar a la basura si te vas a bajar tú? Yo no pongo, yo estoy en el carro. Deja el invento. Deja el invento. Mi hijo, yo soy la mujer, me voy a embarrar. ¿Y eso solamente coge silla? No. Ok. Ahí me escuchas. Voy a presentar mi canal. Hola, que estas hermosas, bellas y preciosas. Bienvenidas una vez más a mi canal. Quienes me regalas para el que no me conoce. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban para que así sean parte de esta familia. Bueno, hoy día los voy a traer un vlog conmigo. Ando con otra persona, entonces me da pena grabar delante de ella. Entonces seguro va a hacerle esto a pura risa. Ahora mismo voy camino a un appointment que tengo. Y queda a las 9.15. Son las 9 supongo. Y ahí viene y ya voy a parar de grabar. Bueno, ves que no puedo. ¿Qué tú me pones nerviosa? Este hermano mío. Aquí ando con mi hermano. Quería con mi primo. Porque usted sabe que yo tengo hermanos varones. Aquí ando con mi primo. Que vino a traerme a una cita que tenía. ¿Es en serio? Eso es como en broma. Bueno, que ando con mi primo. Niño, no salgas que después se enamoran de ti. Y yo no quiero lio con mi primo. Porque que se me trae con mi primo. Lo reviento. Como la dueña. Como mi primo. Vamos a ver unas cosas de freno del carro. Para yo poder manejar. Porque si no, no me deja manejar. Y después, ¿qué vamos a hacer? A gastar plata. Me va a invitar a comer. ¿Qué quieres comer? Después de 6 meses me va a invitar a comer. Prima. Es que yo no estaba trabajando. Tienes Olifán. Tienes canal. Que vamos a conocer un nuevo restaurante. ¿Por qué alquila algo fina? Porque nosotros somos personas finas. No, no, no. Tampoco así. Somos humildes como todos. Mira, es un desig, chicos. Como que vamos a conocer un restaurante. Porque nos vamos a enseñar un McDonald's. También. Que todo el mundo lo conoce. Yo no quiero un McDonald's. ¿Tú sabes? Tampoco que me haya pedido nada bueno. Pero vamos a ir a probar algo de comer en algún lugar. Frente al mar. Quizás. O detrás del mar. Para nosotros, dar aquí la referencia. Y que la gente pueda venir. Ok. Tiene una pantalla aquí abajo. Me queme. Estamos en lo del pago ese. O sea, haciendo el pago del carro. Y ahora vamos a comer algo porque tengo tremendo hambre. Entonces voy a ver a dónde voy a ir. Y ahora vamos a ir a comer algo porque somos personas muy hambrientas. Y este tipo, este es mi primo, come como un mulo. Come por cinco personas. Y bueno, vamos a ir a comer a ver qué tal van mis días. Y eso. Y eso. Muchachos lindos, divinos y bellos. Con estas hermosas, bellas y preciosas. ¿Y cómo se llama? Yo quería tratar de imprimir mis tajéticas de maquillaje, pero ya no las voy a hacer porque se me olvidó. Pero bueno. Ustedes saben que ya tengo un poco de problema. Uy, mi amor, qué linda. No puedes hablar porque van a saber que no eres mi primo. Bueno, les presento. Ah, no, este es el Fiber, Fiber. ¿Cómo se llamaba este mall? Bueno, miren, tiene la cámara del lado, ¿ok? En el mall que vamos a visitar el día de hoy, mi primo vive en Miami, entonces él nunca lo ha visitado. Entonces yo vine una vez, entonces queremos venir a comer y a ver qué no vamos a comprar y todo. Bueno, vamos a evaluar la comida. Mi hijo, estoy aquí, no allá. Primera misión antes de ver lo que no vamos a comprar es ir a comer algo. Porque tengo un hambre. Mira, primo, ¿podrías traerme aquí a comprarme algo? Ahí yo, ahí sí. Ven para traerme una foto aquí. Busca en... Esto tiene un empañito aquí, déjame limpiar. Busca en el mapa algo para comer. Mira, eso es lo que me tengo que comprar. Porque tengo que agarrarlo de lejos, eso de la mano me cansa. Enfócate, mi amor. Me voy a grabar. Mi primo me va a comer. Tengo eso sudado. Me va a grabar manejando para que vean el timón que tengo. ¿Por qué me voy? Suave. ¿Qué mal graba este tipo, chicos? ¿Cómo se llama el restaurante? Bueno, aquí estamos, que vinimos a Walmart. Ven acá, porque todo esto es lo que tengo que explicar. Ven acá. Se me olvidó grabar la comida. Mi igualita, mira. Se me olvidó grabar la comida porque no la comí muy después para que me di cuenta. Miren, a Maregala dos. ¿Y ustedes comieron? No, pero comieron. ¿Qué comieron? Vamos a comer la mozana. Y la vinimos a Walmart a comprar unas cosas y eso. La jefa. Bueno, cogí estos bombones. Pero... No puedo comer chocolate. Porque me lo como muy rápido. No puedo comer, no puedo comer, no puedo comer, no puedo comer. No puedo comer, no puedo comer. aquí otro día más con maria carla volviéndote loco volviéndome loco a hacer aquí estamos en el restaurante de sushi lo encuentro no lo encuentro y que tú vas a pedir en cuanto quieras y lo probamos pide otra cosa va a probar sí pero este hombre es más lindo por eso vamos a pedir eso y eso bueno este es el menú Enfócate Yo me pedí este Bueno, me lo voy a pedir Un temporizado Salmón Que es frito Pero entendí otra cosa Está bueno Qué rico se ve eso Ahora sí, vamos a probar ¿Quién te graba? Ok Y me he cubierto No me trajeron No lo voy a picar Porque como tú sabes, yo no sé comer si no es así Buah, guau No diga la comida esto Buah, excelente Picante Este es nuestro bebé, hay que cuidarlo Bueno, my premis No me deja manejar ahora Estamos aquí en el mall Mirando un poquito de cositas Y tengo además de un Starbucks Cafecito para despertarme Porque tengo sueñito Pero la verdad es que si te gustó Normal Pero ahí sí hay Starbucks, ¿sí? Vamos a ver qué tal los precios Voy a revisar, a ver Yo no puedo comprar nada Pero bueno Porque yo no voy a salir ahora Y además de eso Ahora mismo no puedo comprar nada Pero igual vamos a ver Cuanto cuesta más cosa Oye, enseñaba a grabar con mi teléfono Me acabó la batería de la cámara Y ahora vamos a estar Para ver Que calor ahí en Tampa Ay, enseñaba a grabar con mi teléfono ¿Dónde está eso? No Starbucks ¿Qué fue lo que pedimos? Bueno, no sé Pedimos, pedimos otra cosa Y que nunca había pedido Pedimos otra cosa Valga la redundancia A ver si me gusta y está rico Corrico Está rico Tiene a morir Me gusta más el brappuccino de caramelo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.